Cosas que me ponen de muy mala leche Este anuncio me pone de muy mala leche, ¿vale? Has recibido un mensaje ¿Sí? Has recibido un mensaje ¿Otro? Has recibido un mensaje ¿Sí? ¿He recibido un mensaje? ¡Dímelo a la cara! ¡Torra! Que te avisen del cambio de YouTube día sí, día no, cada vez que entras ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Es el infierno? ¿Primero las estrellitas y ahora esto? ¿Por qué, Dios mío? ¡Me niego! El último capítulo de la tercera temporada de Juego de Tronos En este capítulo, Daenerys de la Tormenta fallece, desgraciadamente, por ser rubia ¡Por qué hay racismo! ¡Qué gente tan mala, Dios mío! ¡Me voy a llorar! Otra cosa que me pone de muy mala leche La asistente virtual de Renfe Y ya, ¿tú eres tonta? A lo que ella contesta... ¿Imitas a Lana del Rey? ¿Eh? ¿Hola? ¿Que te lo tomas como un halago? ¿Te crees la Wikipedia? A ver qué dice ¿Será? ¡Anda y vete a tomar viento! Te refieres a información meteorológica La verdad es que, como soy un robot, no soy muy sensible a la temperatura De hecho, estoy en una cámara a 15 grados todo el año ¡Cállate! ¿Qué os pone de mala leche? Típica madre que no cierra la puerta cuando entra a tu cuarto para cualquier chorrada ¡Cierra la puta puerta, joder! Me pone de la mala leche que la Beyoncé no saque el single Que estés durmiendo y te pase un mosquito a toda hostia por el oído como si fuera un Fórmula 1 Detesto los sándwiches con corteza ¿Cómo? La corteza es lo mejor del sándwich El nuevo diseño de YouTube Ahora me pierdo hasta en mi propio canal Quiero llorar La canción de Mercadona Me convierto en Hulk Pero si es lo mejor ¡Maldición gitana! Pa' ti Me pongo de mala leche cuando me pisan lo fregao Di que sí Abuelos que esperan a cruzar hasta que el semáforo se pone en rojo ¡Abuelo! Telecinco es lo que más me cabrea No hace falta añadir nada más Desde luego que no La gente que escribe mal y me provoca derrames oculares Si no estoy escribiendo bien es porque me quede ciega Apágame el oculista Sí Las señoras que se te cuelan y encima te miran con cara de odio Las cogía y las mandaba A ver el puente viejo ya Mandar un WhatsApp y que esa persona se ponga en línea Lo lea y se desconecte Eso no lo hace nadie Zorra ¿En serio? A mí Gracias ¡Que te joda! Las pasas Escuchar a gente comer muy cerca Con la boca llena Pillarte el puto dedo meñique No, no, no puedo terminar de leerlo No, Michael ¿Quién es Michael? Los spoilers de Nanetillo Sí, da rabia Que Lady Gaga habla a mis espaldas Que diva cartagenera no pare de acosarme por el tuente y me pete los privados Me pone de mala leche la gente que pronuncia asín, cocreta y escribe a ver, a veces y derivados Cargar un capítulo entero de una serie y cerrar la pestaña de Google Chrome sin querer Oh, qué mal cuerpo me deja El llanto de un niño La alarma de un coche El zumbido de un mosquito Pies desnudos Dientes con masilla Uñas con suciedad Oh, qué gomito, tía ¿Y a ti qué te pone de mala leche? Déjalo en los comentarios y suscríbete si no lo has hecho Uy, parece un anuncio de Ariel ¿Y a ti qué te pone de mala leche?